Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Feedman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros una nueva invitada y que es bastante conocida, sobre todo aquí en Andalucía. Ella es Alejandra Castañeda, que es doctora en psicología, criminóloga y terapeuta de familia y pareja por la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. Está especializada en trastornos de la conducta alimentaria, obesidad y adicciones y tiene experiencia también investigando en violencia, bullying, etc. Aquí en Andalucía es muy conocida porque era la psicóloga de un famoso programa conocido como La Báscula y que consistía en como una especie de maratón, por así decirlo, de pérdida de peso. Así que nos va a hablar sobre todos estos aspectos y sobre qué es lo que hay más allá de la obesidad. Porque normalmente estamos acostumbrados a hablar de la obesidad como únicamente un número en una báscula, pero la realidad es que influyen muchísimos más factores que muchos de ellos ni siquiera dependen de la persona, como puede ser su entorno, como puede ser la cultura o como puede ser la historia que ha tenido en su infancia. Así que vamos a hablar sobre todos estos temas y de algunos aspectos que seguro que no ha oído nunca, como puede ser el síndrome del hombre abandonado. Pues muy buenas Alejandra, bienvenida al podcast. ¿Qué hay? ¿Qué pasa, Carlos? Gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti por venir al podcast, más que nada por aceptar mi invitación, que seguramente que tenga bastantes invitaciones de este tipo. Y yo te habré presentado un poquito en la introducción, pero me gustaría que lo primero que hagas sea presentarte tú misma, contarnos un poco tu trayectoria y quién es Alejandra Castañeda. Vale, pues mira, bueno, tú bien lo has dicho, yo soy psicóloga, yo pues nada, cuando te finalicé mi carrera estudié criminología y luego hice un máster en terapia de familia y pareja. Trabajé mucho en el campo de las adicciones que junto con el tema de familia me ha ayudado mucho a tratar el tema de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria porque comparten mucho rasgo, ¿no? Como es el tema de las conductas obsesivas, ¿no? En casos con la comida, otras veces pues en el caso más de los hombres con la vigoresia. Entonces, pues mira, al final todo lo que he ido estudiando, que a veces no sabía dónde me iba a llevar, finalmente pues para lo que es el tema de la obesidad a mí me ha ayudado mucho. Luego también es verdad, hice una tesis doctoral en el tema de la adolescencia, como has dicho, sobre la violencia en la adolescencia. Y bueno, lo trabajo simultáneamente con obesidad, trastorno de la conducta alimentaria y también con adolescencia. Vale. Ahora iremos, creo que a lo largo de la entrevista vamos a ir viendo un poco por qué puede existir relación entre todo esto, porque estoy seguro de que van a salir temas relacionados. Pero una cosa de las que no has comentado tú ahora mismo es que también trabajaste en el programa de la báscula en Canal Sur. Porque ya tenemos aquí a tu compañero Javier y básicamente me gustaría que me cuentes tú tu experiencia en el programa, porque realmente él lo que comentó era como que era muy pesocentrista, eso sabemos que puede ser peligroso en estos ámbitos, pero él lo veía desde el punto de vista de la nutrición. Yo creo que desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, eso tiene que ser como algo más marcado incluso, o incluso te puede afectar más. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál es tu aprendizaje y experiencia? Pues mira, fue muy curioso, porque cuando yo entré a formar parte del equipo de la báscula, una de las cosas que mucha gente preguntaba es, ¿un psicólogo o una psicóloga para qué? ¿Para qué? ¿Qué pinta aquí? ¿No? Y bueno, es verdad que para mí fue muy gratificante, lo primero, poder enseñar al público qué hacemos los psicólogos fuera de una consulta, porque ha sido siempre un trabajo con mucho hermetismo, muy privado, mucha confidencialidad, pero lo primero que me dio la oportunidad es hacerle a la gente que las personas que vienen a una consulta de psicología no son seres extraños, no tienen una anomalía, sino bueno, con problemas, pues como tenemos todos en el caso que tratamos, pues la obesidad y lo que esconde la obesidad, porque hay muchos problemas. Entonces, bueno, el protagonismo realmente en un principio lo llevaban mis compañeros, Paloma, que era la médica, Javi con la nutrición, Daniel con el tema del deporte, pero cuando nuestro participante de pronto perdía la motivación por hacer deporte, la dieta se la saltaba, faltaba la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasándole? Que era la mente. Entonces, como te digo, en un principio era la que menos protagonismo, podemos decir, que tenía, pero al final, si no lográbamos de alguna forma saber qué es lo que se escondía detrás de ese problema, llegaba un momento que no era tan importante qué comen nuestros participantes, sino por qué comen de esa manera, por qué comen de manera descontrolada, por qué están llevando a cabo conductas que veíamos que sufrían, que les mermaba la calidad de vida, ¿no? ¿Por qué no eran capaces de parar? Y ahí entraba mi trabajo. Y algo muy importante también es la desculpabilización, porque por desgracia parece que es que la persona que está obesa está así porque no tiene voluntad, le gusta mucho comer, y es un problema mucho más complejo. Esto me parece súper importante, porque en mi caso concreto, que trabajo con muchas personas que quieren perder peso o mejorar su relación con la comida, cuando es hablar de mejorar su relación con la comida, se entiende que lo que necesitas no es una dieta, por así decirlo, pero con el perder peso, a mí la gente me viene a preguntar siempre que cuánto vale una dieta. Y yo mi respuesta siempre es que tengo que conocerte para saber qué es lo que necesitas. La gente no, la gente lo que espera es que le dé un papel con lo que ellos esperan, como que vienen ya a comprarte la dieta, no a que tú le ayudes a perder grasa o a lo que le tengas que ayudar. Entonces, ¿tú consideras que la dieta o el ejercicio es lo único importante para perder grasa? Y si no es así, que ya entiendo por las respuestas anteriores que no, especifica un poco más por qué es tan importante como el cambio de mentalidad, se podría decir, los puntos más importantes. Vamos a ver, para mí la dieta y la actividad física son fundamentales, de nada sirve que yo haga un tratamiento psicológico si la persona no sabe comer. Lo que sí es verdad que muchas veces le planteo, lo que tú dices, van y piden una dieta. Ahora, siempre le pregunto, ¿cuántas dietas lleva hecha en tu vida? Pues yo qué sé, ¿cuántos gimnasios he visitado? Pues ya no saben. Pero al final, lo que les hago ver es que a veces no hay que cambiar de dieta, lo que hay que cambiar es de vida. Si nosotros no sabemos gestionar el estrés, si nosotros no nos permitimos nuestro tiempo de ocio, de descanso, si no somos capaces de decir que no a muchas circunstancias en nuestra vida, si no sacamos tiempo para lo que realmente es importante para nosotros, si solo estamos pendientes de las necesidades de los demás y no las propias, si no sabemos priorizar, saber lo que es importante, lo que puedes esperar, lo que podemos delegar, si no cambiamos de forma de vida y no sabemos gestionar ese estrés y estamos llevando una vida que al final nos está absorbiendo, es muy difícil que tú puedas perder peso. Dieta, bueno, tú lo sabes mejor que nadie cuántos libros de dieta hay. Por eso te digo que muchas veces no cambia de dieta, es cambiar de vida. Cambiar el estilo de vida que llevamos, si no es muy difícil. Si tú no tienes tiempo para... Y la mentalidad que tiene hacia la dieta, yo creo. ¿Cómo, cómo? Creo que también la mentalidad que tiene hacia la propia alimentación. Es decir, yo lo que veo es que la gente me viene diciendo, como voy a hacer esta dieta, voy a sufrir durante un tiempo y cuando pierda el peso, pues ya veremos lo que hago. Esa mentalidad también, da igual que yo te diga, es que esto no se trata de hacer una dieta, que hasta que esa persona no consiga cambiar esta mentalidad, de morir, hay formas de hacerlo que igual no requieren tanto sufrimiento y son más sostenibles. La dieta no le va a ayudar para nada, porque va a hacer la dieta, va a perder peso, en cuanto deje de perder peso, va a perder la motivación, que era lo que tenía, por el peso únicamente. Totalmente de acuerdo, además que es que la dieta saludable no tiene un principio y un fin, y todavía estamos en esa mentalidad. Quiero perder 10 kilos, voy a hacer 10 días como verduras, me alimento bien, hago ejercicio y luego paro. No tiene, a ver, el cambio de hábitos, yo siempre digo que es un cambio de hábitos de vida, de por vida. Si no lo hacemos así, no va a funcionar. Entonces, no creo en... Yo digo que perder peso es fácil. Cógete la dieta palio, la de la alcachofa, la que tú quieras. Lo difícil es mantenerlo. Mira, Carlos, de 10 personas que pierden peso, 9 vuelven a recuperarlo. ¿Qué es lo que está fallando ahí, no? Que hay que cambiar de hábitos de vida para toda la vida. Si no, la recuperación del peso es algo... Y en cuanto a la actividad física, la que hablábamos antes, ya no solamente ayuda a la pérdida de peso, sino que sobre todo al mantenimiento también. Algo que me gusta de tu mensaje en relación con todo esto, es que yo sigo a muchas psicólogas que hablan de temas de relación con la comida, de obesidad, etc. Pero sinceramente creo que la mayoría de ellas lo que hacen es como simplemente decir que el sobrepeso a lo mejor no es tu problema más importante, que tiene otros problemas. Sin embargo, tú eres bastante... O sea, también compartes esta parte por lo que acabamos de hablar hasta ahora. Pero eres bastante clara diciendo que la obesidad sí que es una enfermedad. Entonces me gustaría más que compartas tu postura en cuanto a... O sea, al final la obesidad puede ser el síntoma de un montón de problemas. Lo puedes ver de esa forma. O puede ser la propia obesidad el problema. Me gustaría como que compartas tu postura en este sentido, especificándola un poco más. A ver, para mí la obesidad... Vamos, de hecho el blog que yo tengo se llama Lo que la obesidad esconde. Para mí la obesidad es la punta del sever, ¿no? Es lo que vemos, lo visible. Pero ¿qué es lo que hay abajo? Pues ahí abajo hay de todos. Factores familiares, factores sociales. Rascos de personalidad, como la persona obsesiva, perfeccionista, exigente. Luego también el estado de ánimo, la autoestima, las carencias. Hay muchas las asociaciones que tenemos en la vida. Porque a veces son cosas muy sencillas. Pues tenemos hechas asociaciones como ir al cine y comer palomitas. O ir a una reunión y aunque no tengamos hambre se nos ofrece algo de comer y somos incapaces de decir que no tenemos asociaciones hechas, ¿no? Que hay que ir rompiendo. Entonces debajo de la obesidad se esconden muchos factores. Es un problema multicausal. Y lo que tú, vamos, yo estoy de acuerdo que al fin y al cabo lo que vemos fuera es solamente una señal, es un signo, es la punta de ese iceberg que esconde debajo por muchos factores que si no tenemos en cuenta es muy difícil que podamos ayudar a una persona a superar este problema. Ahora, hay una cosa que a mí me tiene un poquito enfadada. La obesidad es una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud le dice, no lo digo yo. Pero sin embargo en el manual de criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatría no se la ha vuelto a incluir. O sea, estamos esperando que se la incluya también pues como un trastorno, ¿no? Pero no ha sido así. Y para mí no deja de ser un trastorno muy relacionado con las conductas adictivas, ¿eh? De consumo de sustancias. De hecho, es que sí que hay estudios sobre eso y a nivel de porcentajes, por decirlo de alguna forma, en personas que tienen obesidad ya grande, en plan que puedan ser candidatas a cirugía bariátrica y cosas así, el 50% aproximadamente, y esto en realidad, yo bajo mi experiencia, es más, el problema no es la obesidad por no ser comer, sino más bien es por trastorno por atracón en la mayoría, en muchos casos. Lo que pasa es que eso es algo que no se ve porque no es algo que se suele contar, no es algo que todo el mundo conozca que existe, pero la mayoría de las veces es un trastorno de la conducta alimentaria cuya consecuencia es la obesidad en realidad. Sí, totalmente. Pasa una cosa, que existen muchas personas con trastornos de atracón que no son obesas, que están en normo peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hablamos muchas ocasiones, es que tampoco está catalogado como trastorno, la adicción a la comida, es que existe esa adicción a la comida, empezar a comer y no poder parar, es lo que más se asemeja al trastorno por atracón, ¿no? Pero ya te digo, así como es la adicción a la comida, la obesidad es inevitable porque es una persona que no para, no para de comer en el trastorno por atracón, pues a veces no es tan continuo o la persona es capaz de llevar a lo mejor hábitos saludables y de pronto tiene pues ese descontrol alimentario, pero muchas veces nos confunde en ese sentido, que no todo el mundo que padece un trastorno por atracón tiene obesidad. De hecho, bueno, tú lo sabes en la bulimia, que hay atracones, muchas chicas con bulimia no son obesas, están en enormes pesos. Claro, ahí es donde está la clave en realidad, en que no podemos confundir el cuerpo de la persona con el problema realmente que hay detrás. Entonces, decir, al final cuando decimos obesidad, lo que imaginamos es simplemente un cuerpo, pero no estamos considerando de dónde puede venir ese cuerpo y eso es precisamente por lo que te he querido traer, porque vamos a ver lo que esconde la obesidad precisamente. Y me gusta, o sea, me ha llamado la atención lo que acabas de comentar, el tema de la adicción a la comida, porque esto yo creo que es algo que hay bastante polémica, que hay gente que dice que no hay adicción a la comida, hay otras personas que dicen que sí, luego hay quien dice que no es adicción, que es por la restricción que esto te genera como mucho más placer. Explícanos un poco más sobre esto, por favor. Vamos a ver, la adicción a la comida es como una adicción a la droga, el deseo persistente cada vez por consumir más, el intentar hacer esfuerzo y no ser capaz de parar, el malestar significativo cuando no consumes, cuando no comes, ¿no? Entonces, es verdad que no todo el mundo que padece obesidad tiene adicción a la comida, eso hay que dejarlo muy claro. Mira, muchas veces yo os escucho a vosotros los nutricionistas decir, bueno, si estás perdiendo peso, nada está prohibido y puedes comer puntualmente algún ultraprocesado, vamos a poner... Hay gente que puede hacerlo, pero es que hay gente que no, que una vez que empieza no puede parar. Entonces, ahí tenemos que saber diferenciar mucho. Yo cuando veo que hay una adicción a la comida, por ejemplo, en este caso, prohibir no hay que prohibir, pero sí les digo, vamos a esperar primero a que vayas inculcando hábitos, a que vayas viendo tu mejoría, y luego tú ya decides si comes algo que sabes que te puede hacer perder el control o no. Porque es verdad que esa máxima a mí me parece importante, no hay que prohibir, tienen que comer como comemos todos, que un día nos damos un capricho, pero hay determinadas personas que no. Es como el alcohólico, por ejemplo, hay alcohólicos que pueden realizar un consumo controlado, pero hay otros que no, que una vez que empiezan ya no pueden parar. Entonces tenemos que... A veces yo creo que es que no nos damos cuenta que cada caso es un mundo, que no todo vale para todas las personas con obesidad, que igual que cuando hablamos de pesarse todos los días o no, es que depende, o pueden... No sé, hay muchas... Para algunos pacientes hay temas que funcionan y para otros no. Entonces creo que el tratamiento tiene que ser muy individualizado y a veces creo que todos los profesionales donde me incluyo generalizamos. Claro. Y claro, hablas de esto de perder el control. Al final lo que estás hablando realmente es... Yo soy partidario de no prohibir, pero creo que sí hay que tener un control de estímulo. Es decir, si tú siempre que te comes un helado te comes la tarrina entera, no tengas el helado en tu casa, que cuando te comas el helado sea porque has salido con tu familia a comprarte un helado. Porque a lo mejor te lo comes en tu casa estando solo. Ya si estás con tu familia, no te lo vas a comer entero, sino que te vas a comer una ración normal. Vas a ir con ellos y vas a disfrutar de algo más que el helado, que es de la parte social. Tienes todo en un entorno mucho más controlado. Al final, creo que eso es lo más importante, como controlar el estímulo. Y has comentado algo también, como de perder el control. ¿Qué diferencia hay entre esto que comentas de adición a la comida con respecto a un trastorno por atracón, que es lo que se suele hablar? Sí. Vamos a ver. Es que ya te digo, la adición a la comida no está reconocida. Para mí un trastorno de atracón es algo puntual, que ocurre puntualmente. Bueno, para que se diagnostique, tiene que haber por lo menos dos atracones a la semana. La persona que sufre una adición a la comida es todos los días, sin parar de comer. Es que nos parece increíble. Y existen asociaciones de personas con adición a la comida porque es que no está recogida, no está reconocida en ningún sitio. Y de verdad que es que es terrorífico. Es como una persona con una adición a la heroína o a la cocaína. Es lo mismo. El atracón es más puntual. La adición a la comida es todo el día comiendo. Y se habla poco de este tema. Confundimos atracón con adición. Y bueno, no toda la persona que está también hablando de los ultraprocesados. Yo tengo pacientes, en particular dos que me estoy acordando ahora mismo, que tienen obesidad y comen saludable. Ahora, comen tal cantidad, aunque sea saludable, de fruta, de proteínas, de... Por eso te digo que cada caso, yo sin nutricionista no trabajo. Eso desde luego. Porque yo necesito también muchas veces ya no solo... Por supuesto que enseñéis a los pacientes a comer, pero también el tema de las cantidades. Es que es una enfermedad tan compleja que se trabaja en equipo o yo digo que es muy complicado. Tú probablemente me necesitas a mí para saber, oye, esto es una adición. ¿Esto qué es? Esto es... O diagnosticamos bien o es muy complicado luego poder llevar a cabo un caso con éxito. Claro. Y... Hemos hablado antes como de que es algo multifactorial. Me gustaría que empecemos a hablar un poco de estos postores porque yo he leído de todo, desde que al final en un proceso de pérdida de grasa, por ejemplo, un hombre tiene más posibilidades de avanzar que una mujer o el tema de cómo afecta el estatus económico. Incluso he leído sobre el estatus pero percibido. Es decir, si tú te consideras o en tu ámbito de rango bajo, es más probable que tengas menos control con la cantidad y seas más impulsivo que estar como de la parte alta del rango, aunque no sea verdad eso. Solamente aunque tú eres percibido. Entonces, me gustaría que hablemos un poco por esto y lo primero que me gustaría que hables es sobre todo cómo afecta la presión que hay en la sociedad por la estética tanto a hombres como a mujeres. Yo creo que es evidente que afecta mucho más a las mujeres. Simplemente tenemos que irnos a la televisión y ver a la mujer del tiempo y al hombre del tiempo. Cuando vas a las campanadas de fin de año, con todos mis respetos, a Carlos Sobera, a Chicote, pero mira cómo son ellos y mira cómo son ellas. O sea, la presión que hay sobre la mujer, vamos, yo lo tengo claro, es muchísimo mayor. Al hombre se le pide si acaso un cuerpo más atlético, más deportivo, pero a las mujeres sí es verdad que se nos pide en ese sentido un cuerpo estético, más centrado en la estética. ¿Qué es lo que pasa? Que detrás de... Lo que pasa es que al hombre cada vez se le está empezando a exigir mucho más y lo estamos viendo en los deportistas, lo estamos viendo en consultas, lo que pasa es que se esconden más dentro de lo que son los casos de vigoresia, ¿no? Pero bueno, al final, como nosotros queremos ser, depende mucho de los medios de comunicación, de la publicidad y de la moda y estamos acostumbrados a ver ahora mismo unas imágenes de perfección a través de las redes, de Instagram, de... Bueno, el Photoshop yo creo que está causando unos estragos tremendos, sobre todo en la gente más joven, porque al final ¿qué es lo que pasa? Que nadie estamos contentos con nuestro cuerpo y ahí es donde está el negocio al final, detrás de la insatisfacción que tenemos, se esconde una industria que factura millones al año ¿para qué? Para que tú consumas productos dietéticos, el champú que te va a poner el pelo así, las operaciones estéticas, si estuviésemos contentos tal y como somos, aquí no hay negocio, no estaríamos recurriendo todo el tiempo a productos que hagan que seamos o que intentemos alcanzar ese canon de belleza que es que es imposible, yo por la edad que tengo no puedo tener el cuerpo de una chica de 20 años, pero cuando veo a las de mi edad en la fotografía les hacen tales retoques que yo, bueno, que todos pensamos que podemos volver a tener esos cuerpos y es imposible, ¿no? Entonces tenemos un canon de belleza imperante que es imposible de alcanzar, con lo cual la insatisfacción pues lleva a que al final se haga un negocio de la insatisfacción que tenemos todos y la primera disonancia que nosotros tenemos en nuestra vida actual es que el culto a la belleza sobre todo a la delgadet se desarrolla en un entorno totalmente obesogénico donde nosotros vivimos donde pues mira para relacionarnos ya no tenemos ni que desplazarnos a través del móvil nos relacionamos las escaleras mecánicas los ascensores yo que soy usuaria de bicicletas los patinetes eléctricos las bicicletas eléctricas entonces vivimos en un ambiente totalmente obesogénico pero a la misma vez nos está diciendo que tenemos que ser delgados esto ya empieza a crear en la cabeza una disonancia esto hay que trabajarlo mucho en consulta que es lo que me está pidiendo la sociedad pero por otro lado no me está dando facilidad y me está dando todo lo contrario ¿no? ¿y cómo ves tú que afecta esto a las personas cuando trabajas con ellas? sentí esa presión por la estética pero a la vez viví en un mundo donde todo está hecho para que no tenga esa estética pues mira es que lo primero el primer mito que tenemos que romper es que todas las personas delgadas son personas con éxito son personas con trabajos maravillosos son personas que triunfan socialmente y que las personas obesas son personas fracasadas son personas holgazanas lo primero que hay que romper es con esto yo luego hago un ejercicio con ellos que me gusta sobre todo con las mujeres ¿no? que les pongo imágenes de Marilyn Monroe en esa época nadie tenía ningún problema por tener curvas luego llega la época de la minifalda que ahora todas tenemos que ser más delgaditas luego la generación salud de Cindy Crawford Claudia Schiffer ahora todas tenemos que ser atléticas pero por lo menos eran salas pero cuando empieza a hablarse de anorexia y bulimia cuando llega el prototipo de modelo tipo Kate Moss esa delgadez y no es casualidad que sea cuando se empieza a hablar de anorexia y bulimia entonces al final se nos está diciendo cómo tenemos que ser pero bueno lo vemos a diario ahora de pronto la moda del pelo corto todo el mundo con el pelo corto no sé al final no es una elaboración personal nuestro aspecto físico estamos totalmente mediatizados por la publicidad por la moda por los medios de comunicación por las redes sociales por todo y es verdad que hay que trabajarlo es que eso de acéptate tal y como eres hoy en día es que cuesta trabajo es que no es tarea fácil yo ya tengo una edad pero cuando lo veo en la gente joven te das cuenta que bueno y sobre todo cuando hay esa necesidad a esas edades de ser aceptados que tu grupo de pares de iguales te acepte que el físico por desgracia se ha convertido ya y además lo más importante es el envoltorio lo que hay dentro que parece que no importa nada claro esto es o sea llevándolo un poco al extremo en China hasta hace relativamente poco te puedo decir que a lo mejor un siglo como mucho como que se veía como muy bonito tener los pies pequeños y las chinas se ponían como unos zapatos súper pequeños que lo que hacían era que no te creciera el pie bueno no que no te creciera sino que crecía con una forma que a mí me parece horrorosa y que después claro cuando se hacían mayores es que dejaban de poder andar pero muy jóvenes y eso es algo que hacían por entrar en el canon estético y da mucho que pensar en cuanto a cuánto puede llegar una persona a maltratarse por lo que la sociedad considera que es bonito y creo que esto está muy relacionado con lo que hemos hablado de anoresia de bulimia o ya de por sí en obesidad que si lo consideramos como un trastorno de la conducta alimentaria muchas veces como hemos dicho antes en gran parte también viene de haber tenido esas restricciones antes que comentábamos entonces yo lo que veo y lo que me encuentro mucho es que la presión que tiene la gente hacia su cuerpo le hace que pasen del todo a la nada es decir de intentar restringirse al máximo tener una mentalidad super grande de perfección a no poder sostener esos niveles de exigencia que tienen consigo mismas y pasar al extremo opuesto porque se sienten mal en cuanto se salen un poquito de esa línea y creo que es uno de los puntos más importantes a tratar realmente a nivel de mentalidad se podría decir porque como porque es muy fácil en la sociedad actual yo siempre le explico como la diferencia entre ser gorda y sentirse gorda porque siempre es así que te pones vas de compra y no encuentras ropa que es difícil para mucha gente incluso con tallas normales porque es que ya las tallas cada vez son más chicas eso te hace sentirte de una forma es más fácil que tengas esas emociones negativas y entres ya en el bucle de restringir y después no se sabe lo que va a pasar ahí pero no va a ir a ningún lado bueno que te comparas con las influencers de Instagram te pasa lo mismo y ahí es donde yo veo que el tema de la presión es súper peligroso y que es algo de lo que todo el mundo debería ser mucho más consciente la presión es verdad que tampoco o sea para mí la presión es como hablabas antes la dieta para mí es determinante es fundamental pero es verdad también que cuando desarrollamos trastornos de la conducta alimentaria pues hay también rasgos de personalidad como lo que estamos diciendo todos los trastornos de los que hablemos la obesidad de la conducta alimentaria son varios factores que la presión social está incidiendo muchísimo por supuesto pero luego hay los rasgos de personalidad al hidro de lo que estás diciendo pasamos del todo a nada las personas con obesidad se mueven entre el blanco y negro no existe el gris o hago la dieta bien o no la hago o estoy gorda o estoy delgada o lo hago perfecto o no entonces esa es otra de las cosas que hay que trabajar que existe el gris que son unos niveles de exigencia tan tan grandes que es como bueno ya si no lo he hecho bien de perdidos al río y yo siempre se lo explico digo vamos a ver tú cuando decides estudiar una carrera o un módulo me da igual es como si pretendieras empezar y acabar sin tropiezo ninguno si suspendes un examen abandonas no sigue pues esto al final y al cabo es lo mismo es un proyecto es una carrera que estamos haciendo pero con obstáculo nos vamos a encontrar lo que pasa es que ese grado de perfeccionismo que tienen en el fondo lo que esconde es mucho miedo miedo al fracaso miedo a los comentarios otra vez otra vez a empezar la dieta hay que ver con lo que me gasto en tu nutricionista el problema es que no lo vemos como una enfermedad es que lo vemos como un problema estético y nos permitimos en muchas ocasiones hablar de la obesidad bromear frivolizar yo siempre lo cuento yo he trabajado mucho tiempo en enfermedad crónica y trabajé mucho en epilesia yo jamás he visto a nadie reírse de una crisis epiléptica o cuando he visto a personas que se le ha caído el pelo por el cáncer hacer bromas acerca de eso y que lo que pasa con la obesidad que es que es que no es que la obesidad es un problema estético por desgracia no nos acabamos de enterar que estamos hablando de una enfermedad luego otro tema que tú has dicho que me parece interesantísimo que es las tallas ya no solamente las tallas que cada vez sino que es que no hay un criterio de unificación de tallas es que tú vas a una determinada tienda y vas a otra y ahí tienes una 36 y aquí tienes una 38 y eso para muchas chicas yo hablo de chicas sobre todo porque conozco las tiendas de las chicas me dirás si la de los chicos pasa también es que para muchas es que he puesto peso una tragedia y resulta que no que no hay un sistema unificado de tallas es que así tal cual ayer mismo lo estuve hablando que estuve de compras con mi madre y le estuve preguntando sobre esto y compartía exactamente la misma opinión y luego está también el darle mucha importancia al peso que has comentado antes como hay gente a la que le va bien pesarse más a menudo hay gente a la que no le va bien en este tipo de personas que hablan de pasar del todo a nada lo más probable es que en cuanto vean que hayan subido la báscula acaben por perder la motivación y abandonar entonces creo que independientemente de esto todos somos más o menos susceptibles a este tipo de cambio y creo que es importante que se establezcan objetivos que sean diferentes a la propia báscula ¿cómo recomiendas establecer estos objetivos? Mira yo primero sí te voy a decir lo de la báscula tú sabes que el cuerpo sufre oscilaciones en el mismo día de un día para otro yo no soy partidaria de pesar todos los días ahora es verdad cuando una persona empieza con mucha motivación me dice que se pesa todos los días porque es que le da un subidón vale hasta ahí llego y sobre todo porque muchas veces en una semana no conseguimos lo que esperamos nos venimos abajo yo siempre digo que me hagan el cómputo al mes es que en una semana puedes estancarte pero la siguiente no entonces que que vayamos más a una visión más amplia no a hoy lo que he pensado esta semana con más amplitud ¿no? bueno a final de mes a ver cómo he llegado a final de mes a ver cuántos exámenes he aprobado ya veremos ¿no? y en cuanto bueno sustituir es que yo lo que creo que la báscula no puede considerarse es un enemigo o sea la báscula lo que me está diciendo es que en cuidadito para entonces intento que no se convierta en un enemigo pero bueno es verdad que hay gente que es que es fobia la báscula ¿no? yo a mí me funciona bien el tema de la ropa que cojan una prenda y bueno con esa prenda vamos a utilizarla como medidor ahora también les digo muchas veces es que yo me quiero quedar así y te sacan los pantalones vaqueros de cuando tenían 20 años que no puede ser pero bueno yo creo que un medidor puede ser la ropa a mí yo les digo que a mí la báscula en realidad el peso guiarme por el peso no yo lo que quiero es que me digan Alejandra esta semana he ido a hacer ejercicio pues mira más o menos he estado llevando bien la dieta aquí aquí pues no pero estoy comiendo despacio estoy llevando la comida servida a la mesa y no la fuente que antes me pasaba yo siempre les digo lo primero que a mí me interesa es el cambio de hábito si eso se va cumpliendo vamos a conseguir que la báscula dé resultado es que de una semana a otra me pueden perder 5 kilos ¿de qué manera? no me interesa si no se está haciendo un cambio de hábito entonces empecemos por cambiar hábito cambiar hábito cambiar hábito y ya iremos viendo los resultados en la báscula pero es que son muchos cambios pequeñitos lo que hablamos comer despacio sin el móvil en la mano prepararte tu mesa bien llega a casa y que la comida nada más que para calentarla y no mientras la preparo que voy tirando de todo ir haciendo pequeños cambios en el día a día ¿no? la despensa venga vamos a hacer una transformación y bueno y ya si eso funciona lo demás va a funcionar la báscula va a hablar por sí misma exacto al final es centrarse en los objetivos que realmente puedes controlar que puedes controlar tus acciones pero no puedes controlar cómo va a variar la báscula de un día para otro o de una semana para otra porque realmente es que incluso aunque se supone que lo hagas todo que no existe perfecto puede que la báscula incluso suba efectivamente lo que te digo las oscilaciones que tenemos en el día yo me peso todos los días pues casi todos los días voy al gimnasio y me peso y noto las oscilaciones pero bueno estoy concienciada lo sé y de pronto digo ay por no me dejo llevar pero me imagino una persona con obesidad lo que le puede suponer eso entonces lo desaconsejo totalmente yo es que en el gimnasio la tengo y al lado y siempre pego el salto y lo mismo pero entiendo lo que debe ser una persona con obesidad ve que eso ha subido si yo antes competía a veces en deportes que tenías que marcar un peso corporal y muchas veces experimentaba a ver cuánto variaba mi peso de que yo me acuesto hasta que me levanto porque al final es algo que si tú tienes una competición un día viene bien sabes cómo vas a variar desde el día anterior y simplemente durmiendo perdía un kilo pero claro luego en cuanto desayunaba ganaba un kilo y medio por decirte algo entonces no es algo a lo que le puedas dar bastante importancia de hecho los deportes o la alta competición o deportes donde el peso sea relevante para el rendimiento es uno de los factores de riesgo para los trastornos de la conducta alimentaria factores de riesgo como todo lo que estamos hablando son factores de riesgo aquí no existe causa-efecto siempre son muchas causas las que provocan en este caso la obesidad claro y hablando de causas vamos a entrar un poco como en la parte más infantil o de la infancia y la adolescencia bajo mi bajo mi expectativa podemos por mi experiencia podríamos decir podríamos hablar de dos tipos de historia es la infancia por así decirlo la de los padres te dan cualquier guarrería porque a lo mejor otra cosa no te la comes se podría decir o la totalmente opuesta que se suele dar en personas que han tenido sobrepeso desde pequeños que es tú comes diferente al resto de la familia porque tú tienes que perder peso ¿cómo afecta todo esto a ambos tipos de personas? se podría decir y si tú encuentras alguno más a ver lo de los padres los veo complicadísimos y mucho más lo de las abuelas y los abuelos porque al final el dulce ¿no? desde pequeño te premian con un dulce pero es que hasta hace muy poco bueno hasta hace muy poco no hace mucho a mí cuando me vacunaban el mismo médico me daba una piruleta por haber aguantado el pinchazo ¿no? entonces es verdad tendemos a ser es que a mí me da cuando le digo oigo a las madres o a los padres ay pero pobrecito yo le digo creo que no somos conscientes de lo que estamos haciendo darle eso ¿no? que tanto le gusta pero que tanto daño le hace creo que está subestimado el sufrimiento que causa la obesidad a los niños si los padres supiesen cómo sufren esos niños en muchas ocasiones causa de bullying de muchas circunstancias creo que se tendría mucho más cuidado con el tema de la alimentación y luego el niño no puede ser el distinto un niño yo creo que hay que fomentar la actividad física porque tenemos unos niños a día de hoy muy sedentarios y pero a ver es que la dieta saludable el que hace la dieta saludable no es el distinto de la familia es que todos deberían comer igual que esa persona unos en más cantidades otros en menos en función de de muchas cosas pero por desgracia pacientes que tenemos pues no yo y yo bueno pero toda la familia no a mi marido le hago esto a mi si es que lo que tú estás comiendo es lo que realmente tiene que comer toda tu familia ay pero es que los pobres y sobre todo por los niños a mi es una cosa que me desconcierta mucho el que el personaje anómalo sea el que el que está comiendo bien porque como decía antes lo ve se ve como un problema estético y como de niño a lo mejor todavía no se ve un problema estético que realmente no es un problema estético sino que va mucho más allá pues es como porque va a tener él que sufrir lo que yo estoy sufriendo y realmente muchas veces incluso los propios padres yo lo que veo es que a mi me han llegado a decir yo tengo un problema porque es que como tengo hijos pues ya picoteo dulce es como incluso utilizarlo de excusa se podría decir para tú comer lo que en teoría le compras a tu hijo es verdad no es que cogí y digo y eso y esas galletas que hacían allí de los niños también es verdad que lo tienen muy difícil porque los niños están en el colegio los niños ven que los compañeros comen ultraprocesados pues los niños quieren ¿no? y tú decirle a tu hijo que no es como el móvil pues ahora que le quita a tu hijo el móvil el ordenador ¿cómo se hace? o sea que que es complicado no es algo fácil pero si es verdad que existen los padres aspiradoras que le llamo yo que van comiéndose todo acaba la hora de comer comiéndose todo lo que van los niños dejando y en otras ocasiones por lo que tú dices la galleta la bollería industrial y todo lo que está allí es para la merienda de los niños ¿no? y ellos pues pues sí es que vamos a ver yo eso de que bueno es que hay que convivir con todo porque muy bien pero al principio no hasta que tú no tienes claro tienes tu hábito integrado tú vas viendo tu mejoría te sientes bien contexto eres capaz ya de decir oye pues no me compensa pero al principio hay que quitar todo de en medio nada de convivir con toda la tentación al lado un poquito en este caso de los niños que realmente tú estás comiéndote lo que le pones a tu hijo porque en teoría según tu principio es que tienes que ponerle eso a tu hijo porque si no no comen o por lo que sea pero realmente si es algo que a ti no te hace bien es que a tu hijo tampoco le hace bien y a mí me parece un niño se coma un donut un trozo de tarta que se coma lo que sea está bien pero tú tienes el poder de controlar su entorno el 90% del tiempo entonces va a haber mucha diferencia en la salud de tu hijo si en tu casa lo que tú tienes es fruta lo que tienes es pollo o sea carne saludable comida saludable que si lo que tienes es precisamente eso porque cuando no se come las lentejas para que se coma algo yo le doy un bollicado es que no hay nada que preocupe más a unos padres que un niño que no come no hay nada que preocupe cuando son pequeños que el niño está delgado es que no come ya entonces la table para comer lo que haga falta no y no nos damos cuenta es lo que tú dices ahora no quiero esto y le pongo lo que quiere y al final el niño no puede mandar la alimentación son los padres los que tienen que mandar sobre ella otro de los errores que además es que además al niño que come mal es al que se le presta atención se está encima aunque se le riña que es lo que aprenden los demás niños en la mesa que hay que dar a tabarra para que te presten atención en vez de reforzar al que lo hace bien estamos reforzando a través de riña a través de dándole otra comida mira te comento una cosa que es muy curiosa que a mí me pasa en consulta que tengo pacientes que de pronto ya me atan de mano Alejandra a mí es que no me gusta ni la fruta ni la verdura cómo vas a hacer una dieta saludable sin fruta ni verdura y entonces trabajo mucho con ellos y es que cuando eran pequeños esa negación esa negatividad yo esto no quiero les hacía sentirse especiales porque papá o mamá les daban un plato distinto porque eran el centro de atención en la mesa porque eran los distintos y entonces es muy curioso entonces vienen a consultar de una forma también como el paciente es distinto a los demás que viene a ver de peso pero que no le gustan las frutas ni las verduras a ver qué hacemos ¿no? entonces esos mecanismos inconscientes están ahí y que en realidad que ahora podemos hablar de ellos pero todo el mundo tenemos algo por lo que nos sentimos como la persona diferente en algo o sea yo estoy seguro de que a todo el mundo que te venga te cuenta algo como diciendo yo es que mi caso es diferente por esto y tú dices la mayoría me viene un montón de gente igual que tú y en realidad es así o sea todos creemos que tenemos algo diferente pero luego suele ser bastante más común de lo que pensamos que ahora ahora hablaremos un poquillo de esto porque realmente son como pensamientos que nos impiden cambiar pero quiero que lo dejemos un poco para más adelante antes me gustaría que ya que hemos hablado de todos los factores como un poco de el tema de tu historia en la infancia hemos hablado de la presión social podríamos hablar también sobre algo que creo que afecta y es que ha hablado del ambiente obesogénico lo ha hablado desde el punto de vista que todos lo conocemos de tendemos a movernos más a motor que a pulmón se podría decir tendemos a comer más ultraprocesados que otra cosa pero creo que también es importante el ambiente obesogénico en cuanto a cómo te afectan las personas que tienes alrededor porque al final somos seres sociales y tendemos a hacer lo que hace el resto de personas a nuestro alrededor entonces me gustaría que nos cuentes cómo ves tú que afecta esto normalmente a la gente y qué se puede hacer para gestionar lo que tú antes misma has hablado al principio del tema de ponerle límites a la gente de saber decir que no en ciertas situaciones etcétera yo siempre bueno lo primero la familia no podemos a la familia obligarla a llevar una dieta saludable pero por lo menos sí a que las cosas que compren no las pongan a nuestra vista que se la coman cuando nosotros no estemos presentes hay que pedirles ayuda en ese sentido obligarles no podemos como te digo hombre ya si tu familia come saludable es genial pero bueno no siempre y luego el tema de la pareja no si tu pareja pues no quiere es que es lo mismo ahí aparece el síndrome se llama el síndrome del hombre abandonado está documentado así no sé si también sé que existe el de la mujer abandonada pero todavía no lo he encontrado en la bibliografía ¿qué pasa? que esa pareja tuya que antes estaba siempre sedentaria que tú llegabas a casa y ya estabas que llevabas una dinámica de vida pues no sé iba al trabajo volvía de pronto empieza a ir al gimnasio de pronto empieza a relacionarse de pronto empieza a salir a arreglarse hasta estupenda y qué es lo que hace el otro miembro de la pareja además que te lo cuenta cuando ella consulta pues no que ahora me lleva me trae por las mañanas el churro con chocolate que sabe que no quiero comerlo entonces es en el fondo un miedo ¿no? que piensa que va a ser abandonado o abandonada que está estupendamente que hay que ver dónde sale a dónde va entran esos celos patológicos y se intenta boicotear el tratamiento de su pareja es muy curioso y luego los amigos pues yo yo a muchos pacientes se lo digo tenemos que tomar nosotros la iniciativa si queremos perder peso yo voy a decidir dónde vamos a ir a comer donde yo tenga más variedad opciones son hay que ampliar a veces nuestro círculo de amistades no vas a abandonar a tus amigos pero si abandonarlo pues mira yo qué sé hay un montón de club de asociaciones donde se hace por la mañana deporte en el parque o sale más el senderismo amplía tu círculo porque si no es muy difícil si tu entorno es sedentario ya de por sí los trabajos que tenemos son sedentarios la comida ultraprocesada la tenemos a mano en las esquinas encima es barata si nosotros no tomamos aquí una parte activa no podemos esperar que sean los demás los que lo hagan yo lo hago también mucho con el tema de cocinar yo creo que es fundamental tener nociones culinarias básicas por lo menos la de pacientes que han empezado o empezaron a coger peso cuando se trasladaron a estudiar fuera a trabajar fuera y que ya en casa pues no les preparaban la comida así no sabían cocinar empezaron a comprar pues nada lo fácil y rápido de comer entonces es verdad que el entorno nosotros somos los que tenemos que actuar sobre el entorno no podemos esperar que sea el entorno el que venga a solucionarnos esto porque cada vez estamos más abocados a un entorno sedentario y mira yo cuento mucho yo tengo una hermana que vive en México y a mí me llama mucho la atención saliendo del metro de México pero no saliendo fuera justo bajándome en el andén hay sucursales de McDonald's solamente de dulces no es casualidad que sea el país del mundo con el segundo del mundo con más obesidad a mí lo que me fijo mucho en el ambiente me llama mucho la atención y lo veo muy frecuentemente el tema que dices del síndrome del hombre abandonado que de hecho yo he estudiado sobre esto en muchos aspectos porque al final cuando tú cambias cualquier cosa eso afecta a la gente que está a tu alrededor y va a haber gente que consciente o inconscientemente te sabotee pero en este caso concreto del tema de tu marido por así decirlo me lo encuentro mucho en el sentido de que mucha gente al hablarme me dicen yo es que uno de mis problemas es que yo quiero perder grasa pero tengo que cocinarle a mi marido y mi marido no quiere cuidar su alimentación o me dicen voy a empezar el programa contigo ¿qué culpa tienes tú de que tu marido no comparta el valor por la salud realmente que tú tienes porque si tú eres quien cocina en tu casa tú podrías cocinar algo saludable para los dos y él tendría que aceptarlo porque al final le estás haciendo el favor de cocinarle a él realmente y lo mismo cuando tú inviertes en tu cuerpo tú estás invirtiendo en tu cuerpo él no no debería meterse en si tú estás decidiendo en sentirte mejor o no porque tú eres quien sabes cómo te sientes cómo te estás sintiendo ahora mismo entonces ¿qué le dirías tú a este tipo de mujeres o de hombres que también supongo que puede pasar que se encuentren en esta situación? Esto es muy complicado porque va mucho más allá va desde la forma en que hemos sido socializados y sobre todo socializadas las mujeres ¿no? y hablo de preparar la comida ser la madre nutricia la mujer nutricia la que alimenta la familia la responsable de ese bienestar decirle a mujeres pues mira que coma lo que para ella es como impensable decirle a su marido que lo que tiene que comer es esto y es lo que tú dices están ellas cuidándose y preparando patatas fritas y comprando pizza para los y es una barbaridad pero esto ya es un tema además de trabajo duro porque es más fácil que le hagan la comida al marido y ellas sigan su camino su camino su camino y hablan femenino porque suele pasar así yo no he visto casos contrarios a que cambie la actitud y le diga no tú vas a comer lo mismo que yo es que además ni le compensa eso al final termina en una pelea en un conflicto la genera la ansiedad ya empiezan a comer entonces pues mira al final hacen eso y ellas van a lo suyo a lo suyo a lo suyo cuando uno lo tiene claro cuando esto hace así ya no es una tentación lo que le estás preparando a la persona que tienes al lado pero si es verdad que es muy difícil y el boicot lo digo mucho es que la otra persona empieza a sentirse insegura porque la que estaba todo el día apalancada sedentaria empieza a tener vida empieza a salir empieza a arreglarse empieza y surge el boicot forma parte de la inseguridad de muchas personas y ya no te digo si los dos son obesos y uno empieza a alcanzar peso saludable el otro se queda claro es que la obesidad cumple cumple una función en las relaciones en la relación de pareja establece una dinámica de vida los dos vamos a comer los dos nos tumbamos los dos jugamos a la play pero si ahora uno empieza a cuidarse no, no yo esto no voy a comer no, no yo la play no, yo me voy al gimnasio no, no, yo he quedado después del gimnasio para ir con mis amigos no, no, yo voy a salir a comprarme ropa y el otro estancado es muy duro claro y ocurrirá también a veces que los propios o la propia obesidad o esto supongo que pasará con cualquier comportamiento porque yo lo he experimentado en personas cercanas que aunque sea algo que está claro que es una patología pero que tiene beneficios para ti y eso te lleva a mantenerlo ¿cómo va esto en la obesidad? A ver sí que en muchas ocasiones se sacan beneficios entre comillas no afrontar situaciones complicadas en la vida por ejemplo muchas veces esa obesidad hace que nuestros padres por ejemplo nos protejan más nos ayuden más porque estamos más incapacitados para muchas cosas entonces a veces no queremos salir de vamos a llamarlo de esa zona de confort otras veces afrontar la identidad sexual yo recuerdo una paciente bueno paciente homosexual que tenía que empezó a perder peso a perder peso empezó a sentirse atractivo empezó y tenía mucho miedo a salir del armario a hablar de su condición sexual mientras era obeso pues se protegía de eso muchas veces también miedo a las relaciones sexuales y afectivas luego también tuve y he tenido varios casos de chicas que en el momento también que han empezado a perder peso que se han sentido observadas que gustan pues han boicoteado el tratamiento y vemos que han sufrido abusos sexuales o sea hay un mecanismo inconsciente que tú hablas pues de beneficio de alguna forma así de sentirme protegido de mientras yo no pierda peso mi cuerpo es una coraza contra el mundo exterior y contra muchas cosas a las que me tengo que ir enfrentando a medida que voy creciendo y madurando y hay muchas personas pues que por los motivos que sea no se encuentran preparados para eso y entonces pues viven con ese escudo lo que pasa es que el escudo pesa mucho claro o sea al final los comportamientos que se mantienen es porque tú le estás viendo de forma inconsciente al menos esa función valiosa y por eso al final es por lo que en muchas ocasiones lo mantienes lo más claro lo ves con la comida es decir si luego me siento un atracón si luego me siento mal ¿por qué me doy el atracón? pues a lo mejor es porque en el momento concreto en el que te lo das sí que te está haciendo sentir mejor que es precisamente cuando más hundido está o cuando más estrés tienes en ese momento entonces está cumpliendo una función aunque luego te sientas mal y no lo veas pero en el momento que lo ha hecho ha tenido su función la comida para muchas personas es un ansiolítico un antidepresivo o tú sabes la liberación de serotonina de determinados productos ¿no? pues es verdad es un refugio para para muchas situaciones ¿no? lo que pasa que es lo que tú hablas luego es un círculo vicioso luego el sentimiento de culpa el sentimiento de culpa me lleva a malestar y otra vez el atracón y no se sale de ahí la culpa es una por eso te digo yo el tema de la culpa lo trabajo mucho es que hay que disculpabilizar y la primera forma de disculpabilizar es haciéndole entender que están enfermos que tú no te pegas un atracón porque te da la gana sino porque tienes una enfermedad porque tienes problemas que no sabes solucionar sin recurrir a la comida y muchas veces pues también estamos hablando de temas médicos ¿no? de circunstancias y yo muchas veces y sobre todo en los casos más graves cuando el estado de ánimo está tan deprimido muchas veces los pongo en contacto con los endocrinólogos que les sugieren tratamientos farmacológicos y no quieren y yo se lo digo digo mira vamos a ver tomarte un ansiolítico nunca te va a hacer el daño que te está provocando un atracón que tienes el colesterol el azúcar los triglicéridos que tienes la tensión por las nubes y a veces me dicen no, no Alejandra yo es que medicación no quiero pero si es que está utilizando esta comida como una medicación al fin y al cabo para eso tenéis a vuestro médico de cabecera que os lo está diciendo que os lo controla que y muchas veces me da pena porque me encuentro con eso y están completamente deprimidos y están utilizando la comida como un antidepresivo como un ansiolítico entonces también tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad que cuando nos duele el brazo está inflamado nos tomamos un ibuprofeno que vamos a París nos ponemos la epidural que me duele la cabeza el nolotí pues cuando duele el alma que también el alma duele pues también hay ayudas ¿no? y no todo es me voy a enganchar pero si ya estás enganchada a la comida que es lo que más daño te está haciendo si es que no todo está controlado de alguna manera también tenemos muchos casos que valorar un tratamiento farmacológico porque estamos hablando de una enfermedad y además en cuanto empiezan a perder peso lo que no se dan cuenta es que empiezan a quitarle fármacos el fármaco del colesterol el fármaco de esto el fármaco de lo otro pero bueno todo es un trabajo hay que ir paso a paso con mucha paciencia no es fácil aquí viene otro de los pensamientos con esto que estás comentando que es considero que ya podemos entrar en lo que te he comentado antes de que todo el mundo piensa que tiene algo que le hace diferente y que por eso él no puede y precisamente creo que este primero estaría muy relacionado con lo que acabas de comentar y es la fuerza de voluntad es decir el problema por el que no quieren tomar a lo mejor esos fármacos puede ser porque la gente piensa que el problema es que no tienen fuerza de voluntad y que lo que tienen que hacer es ser más estrictos y aguantar mediante fuerza de voluntad ¿qué le podríamos decir a este tipo de personas? Pues mira yo les digo siempre lo mismo que la fuerza de voluntad es necesaria pero no es suficiente a ver ojalá se tratara de un problema de fuerza de voluntad tú para perder peso tienes que llevar a cabo una serie de acciones para que la fuerza de voluntad vaya dando sus frutos es como cuando te preparas un examen o tú ordenas los apuntes o tú apagas la tele para estudiar o tú no trasnocha porque al día siguiente no te concentras sino que lo de la fuerza de voluntad es muy complicado es necesaria pero no es suficiente la fuerza de voluntad está sobrevalorada de ahí el sentimiento de culpa que padecen las personas con obesidad que es que creen que es absolutamente una cuestión de que no hacen porque le falta eso y no es así es mucho más complejo ojalá fuera cuestión de fuerza de voluntad y además lo trabajo mucho porque digo bueno a ver tú no tienes voluntad cuéntame lo que tú haces de que te levantas por la mañana pues me levanto a tal hora preparo el desayuno luego saco al perro voy a mi trabajo por la tarde vuelvo a casa voy a las clases digo tú si tienes fuerza de voluntad de hecho estás llevando una rutina pero para eso tuviste que cambiar tu entorno saber administrar tu tiempo muchas cosas para que la fuerza de voluntad dé su fruto digo la alimentación está haciendo algo que que no está funcionando no estás cambiando algo en tu entorno y no estás pidiendo la ayuda que necesitas para superarla claro al final es que fuerza de voluntad se da como por hecho que haces cosas que no te gustan y nadie va a aguantar con una alimentación por ejemplo que no le guste toda la vida entonces a lo mejor al principio que tienes que probar muchas cosas nuevas que tienes que cambiar a lo mejor de que esté acostumbrado a cenar pizza a cenar algo que también está bueno pero tú en ese momento lo estás comparando con la pizza a lo mejor eso lleva fuerza de voluntad pero en cuanto lleves dos semanas y se te haya olvidado que antes cenabas pizza es que probablemente ya te vea absolutamente igual y no sea cuestión de fuerza de voluntad sino ya que has implementado un hábito realmente exactamente es la cuestión de implementar un hábito además yo por la experiencia que tengo y tú la tendrás también Carlos cuando la gente empieza a comer bien y alimentarse bien el estado de ánimo cambia mejor no hay esa pesadez no hay esas malas digestiones no hay esos sentimientos de culpa de que me atiborré se sienten más ligeros o sea que comer saludable favorece enormemente nuestro estado de ánimo total y esto lo he notado también ya no solo con la comida sino la gente que reduce la cantidad de alcohol que toma es decir ahí es cuando me empiezan a decir estoy como con menos ansiedad por comer estoy con un mejor estado de ánimo pero ya no el día siguiente de la resaca sino durante días y les dura un montón esta situación y al final esto es una de las claves al final para este tipo de cambio y es entender que tampoco es necesario que cambies toda tu vida de la noche a la mañana y que habrá muchos cambios que ahora mismo no vas a estar dispuesta a hacer pero cuando vayas haciendo un pequeño cambio el siguiente te va a resultar un poco más fácil porque ya le has visto algunos beneficios al primero y te resulta más fácil porque estás en un estado mejor es como ir cogiendo inercia como una bola de nieve se podría decir a mí me encanta eso que has dicho porque al fin y al cabo es romper con o lo hago todo bien o mañana empiezo a mí eso me espanta el lunes empiezo o sea el lunes ya empiezo a hacerlo todo y no como tú has dicho bueno venga voy a empezar por aquí voy a empezar a caminar todos los días o voy a empezar a incorporar la fruta y me quito pues el ultraprocesado que estaba tomando de postre vamos a empezar por pequeñas cosas pero pero es de temo esa frase mañana empiezo mañana claro quieren cambiar todos los hábitos de un día para otro eso es inviable llega la frustración el tropiezo y hasta el próximo lunes y además empieza un lunes el peor día de la semana o después de vacaciones con la cuenta bancaria abajo con después de la resaca de todo lo que hemos bebido de yo que sé de la vuelta al trabajo los niños al colegio empieza un viernes empieza ahora en verano que tenemos tiempo y cambiar nuestra rutina porque tenemos que empezar después de poner el peor día para empezar cualquier cosa total me acabas de dar con la clave ahora en el verano que es que mucha gente no voy a empezar porque ahora viene el verano vienen las vacaciones si piensas eso en verano en invierno vas a pensar ahora no tengo tiempo con el trabajo es que cuando quieras vas a poder buscar las excusas no, no es que el momento ideal no existe el momento ideal lo tenemos que crear nosotros porque es que puede que no llegue nunca y yo ahora estoy estoy muy contenta este año porque he conseguido que los pacientes en junio no abandonen las terapias sino que oye vamos a seguir en verano a lo mejor bueno vamos a bajar un poquito las exigencias pero esto no es ahora ea tiro todos los hábitos adquiridos por la ventana hasta septiembre en septiembre nos encontramos con kilos de más yo que sé una hecatombe ya no vuelven a aparecer hasta después de navidades entonces oye el verano puede ser un momento muy propicio para pero no es que hasta se cierran las consultas y todo y nosotros como profesionales yo creo que nos tenemos que coger unas vacaciones por supuesto pero es un momento muy idóneo para que la gente se siga cuidando y además como ahora tenemos las consultas online y que es perfectamente viable que ya no nos vale no es que me voy fuera en agosto aquí podemos seguir trabajando ¿no? y que precisamente si se van en agosto es una señal más de que estás viéndolo como o tengo que hacerlo todo o no hago nada no lo estás viendo como un proceso de cambio de vida y de aprendizaje que es lo que realmente es porque todos los años vas a tener un verano vas a tener que aprender a gestionar los veranos también o a gestionar las navidades o a gestionar la semana santa si tú lo que haces es evitarlo y decir ¿por qué semana santa? no hago nada la semana que viene la semana santa próxima vas a tener un problema el verano próximo vas a tener un problema la navidad próxima vas a tener un problema y juntas medio año así efectivamente y tiene que ser lo que tú has dicho una cosa progresiva bueno hay gente que empieza con mucho ánimo y bien porque no podemos generalizar pero por lo general progresiva mira un ejercicio que yo también hago es cuando llegan a consultar el primer día saco como un almanaque o les digo saca el calendario del móvil vamos a ver todos los festivos que tiene aparte de la boda de tu prima tu cumpleaños el cumpleaños de tu madre es que empezamos a marcar fechas y es que tú dices bueno a todo esto tenemos que enfrentarnos a todo esto hay que enfrentarse o sea que que siempre como estás viendo en el calendario todos los meses hay épocas en las que no va a ser un momento bueno tenemos que es que tú ponte a pensar ya no solamente hablamos de las vacaciones que tenemos regladas sino luego los cumpleaños del amigo la despedida de soltera de no sé quién la boda de mi cuñada yo que sé todo lo que los acontecimientos que tenemos a lo largo del año y ya no hablamos del cambio del tiempo y salí todos los días por la tarde a tomarme algo pues tenemos que perder peso así igual que hacen nuestros fumadores oye que salen salen tienen bodas todos y también que dejan el tabaco o los que están dejando el alcohol o los que no sé que sí todos me dicen con la comida es que hay que vivir Alejandra digo bueno con la comida todavía pero no con los productos con los ultraprocesados perdona con eso no hay que vivir pero con la comida saludable sí se puede vivir y siempre hay opciones en los sitios para comer saludable total y una una frase más que se repiten así o sea ya que hemos hablado de esta del verano de las vacaciones hemos dicho que en vacaciones precisamente se tiene más tiempo y la otra es entre en todo el año el no tengo tiempo porque tengo hijos y un trabajo y no sé qué y no puedo hacer ejercicio o no puedo pararme a cocinar ¿qué le dices tú a este tipo de personas que también piensan que son algo diferente cuando realmente tú tienes tiempo en realidad? Mira yo siempre digo dos cosas lo primero cuando me estás diciendo que no tienes tiempo me estás diciendo que no es una prioridad para ti ahora mismo perder peso y luego lo segundo que le digo bueno si tu hijo si el médico te dijese que tu hijo no puede seguir como está que le va a dar algo que tiene que hacer actividad física que tiene que comer saludable que tienes que llevarlo ¿sacarías tiempo? sí y luego ya está no me cuentes más a veces lo que no hacemos con nosotros lo hacemos con las personas que queremos cualquier padre o madre saca tiempo para su hijo para lo que haga falta lo puede sacar también para uno mismo total me encanta la forma que has dicho de comentarlo porque en realidad es eso es falta de prioridad y que estás poniendo otras cosas ya sea porque son más importantes de verdad para ti que es respetable o porque simplemente lo tienes tan automatizado que eso es parte de tu día a día que ni se te pasa por la cabeza quitarlo para introducir ejercicio o para introducir dedicar 10 minutos a cocinar pero tiempo en realidad todo el mundo podemos sacar unos podemos tenemos que buscar herramientas que nos permitan ahorrarlo otros a lo mejor pues pueden pasarse cocinando y hacerse un plato súper elaborado pero algo para hacer el mínimo seguro que todos podemos hacerlo todos podemos hacerlo desgraciadamente a veces nos tienen que poner ya darnos un diagnóstico fatal para sacar el tiempo pero vamos sí que podemos total y hemos hablado antes del tema de la comida como para calmar la ansiedad ¿qué estrategias dirías para el tema de la ansiedad por la comida o de comer por ansiedad? vamos a ver yo cuando las estrategias que utilizo son sobre todo para cuando la persona tiene ese impulso de comer ¿no? yo lo primero que le digo es que vamos a ver nos tenemos que parar nos tenemos que parar y además pensar en las situaciones en nuestra vida en las que no nos queda más remedio que esperar cuando estás en un atasco puedes aguantar ¿no? cuando para cobrar tu sueldo para la llegada de las vacaciones podemos aguantar también podemos aguantar el impulso de salir corriendo para la nevera luego lo segundo esperar porque el deseo siempre tiene un punto máximo a partir de ahí empieza a descender hay que tolerar ese punto máximo cuando llega hasta el tope tope ya no puedo más no puedo más eso empieza a caer luego otra de las cosas que le digo que en ese momento visualicen cómo se van a sentir después de de haber ingerido lo que sea cómo se siente uno ¿no? que lo visualicen por supuesto que se quiten de la estancia o del estímulo que les ha generado eso y luego lo que se llama posponer bueno voy a comer pero voy a esperar a la hora que me toca mi siguiente ingesta pero que a veces pensamos que es algo incontrolable y no no es incontrolable no podemos parar no podemos parar como nos paramos y no nos queda más remedio en muchas situaciones en nuestra vida y de hecho en la mayoría de ocasiones lo que te va a pasar es que cuando pares y esperes te vas a dar cuenta de que es un impulso que lo único que necesita es eso que esperes y probablemente se te pase sí, sí se pasa yo dejé el tabaco y lo recuerdo ¿no? aguantar el punto máximo, máximo, máximo y luego ya se te olvida o las técnicas de distracción hay algunas pacientes que me dicen no Alejandra yo cuando me pasa eso me voy corriendo y me pego una ducha o me salgo de mi casa o cada uno utiliza una técnica o me voy a mi dormitorio que tenía pendientes acá no sé y ya está se pasa pero hay que saber aguantar hasta ese momento buena estrategia antes de pasar a las preguntas finales del podcast me gustaría que dijese como cuál sería para ti el mensaje fundamental que te gustaría dejar de aquí qué complicado ¿no? pues yo yo vuelvo a lo mismo el cambio de vida Carlos estamos viviendo en una sociedad con una aceleración centrados en sensaciones constantemente necesitamos tener estímulos no podemos estar quietos no podemos estar sentados relajados no podemos estar sin el móvil no sé cada vez estoy más a favor de todas siempre me han gustado vamos las técnicas de relajación la meditación el yoga el conectar con nosotros que no conectamos que vivimos constantemente como dice Marían Rojas que a mí me encanta ¿no? la psiquiatra dice antes le buscábamos un sentido a la vida ahora lo que buscamos son sensaciones continuas ¿no? estímulos estímulos no sabemos desconectar para perder peso hay que saber pararse y hay que saber reflexionar estar tranquilos observar nuestro cuerpo cuando está en tensión relajarlo conocernos que no nos conocemos no conocemos nuestro cuerpo nuestras reacciones no lo conocemos porque no le prestamos atención no tenemos momentos de tranquilidad cuando no es la tele es el móvil cuando no es el móvil yo que sé todo el día sometido a estímulos constantes a sonidos a luces a pantallas a todo el parar el parar que si tú al final no te paras a ser el centro de tu vida nadie va a hacerlo por ti se podría decir efectivamente el cerrar una puerta el desconectar un móvil el decir este es mi momento aquí no yo voy a mis clases de pilates y veo a la gente con los móviles allí puestos digo pero por dios es que ni un momento tan importante de desconexión total no, no lo entiendo pues buen mensaje y ahora voy a pasar como a las preguntas finales que son las que más o menos repito en cada podcast y la verdad que te voy a hacer la que hacía antes no la que hago ahora ¿vale? porque creo que vas a aportar más ahí imagínate que solo puedes recomendarle a nuestro oyente un hábito o una acción que si lo hacen va a mejorar su vida lo máximo posible pero solo puedes recomendar un hábito o una acción ¿vale? ¿qué hábito o acción sería la que le recomendaría? pues mira uno de los antidepresivos naturales más potentes que hay actividad física me gusta y lo comparto totalmente o sea probablemente sea lo que hacerlo más cambie tu estado de ánimo a lo largo del día total bueno pero lo tengo clarísimo la actividad física cuesta ir pero los beneficios son tan maravillosos luego y comprendo que las personas con obesidad les cuesta levantarse en una silla entiendo lo que les cuesta empezar hacer actividad física yo les digo en mi consulta muchas veces mira vas a dejar de venir a verme pero vas a coger un preparador personal durante dos meses y luego vienes pero quiero que empieces a moverte y además con cuidadito con alguien que sepa porque esto no hay llegar ahí pero empieza a moverte es uno de los antidepresivos más potentes que existen actividad física lo tengo clarísimo y ahora contenido que recomiende y si quieres nomina a alguien para venir al podcast como contenido que recomiende eso que si recomienda alguna cuenta de redes sociales si recomienda algún libro cualquier cosa que diga esto puede ser interesante pues yo sigo tantas pues mira hay un libro que se llama ser gordo sentirse gordo lo conoces es un catedrático para mí es maravilloso ser gordo sentirse gordo no me acuerdo ahora mismo el nombre del catedrático pero muy bueno muy bueno ese lo recomiendo mucho y persona que recomendaría para que entrevistara es que tengo dos uno es se dedica a la actividad física que tú lo conocerás Daniel Arasola y otro es Paloma Gil una endocrinóloga que trabaja en obesidad vamos son dos compañeros míos de la báscula aparte de Javier y como conmigo así ya ya tenemos aquí al programa completo es que hemos trabajado mucho tiempo en equipo y juntos claro y para mí pues yo he aprendido tanto de ellos que bueno imagino si es que al final trabajas con gente de otro ámbito o de otro sector se podría decir yo creo que trabajar en el mismo problema es lo que más te va a ayudar a formarte se podría decir totalmente yo lo tengo clarísimo es que y además que no consigo trabajar la obesidad sin un equipo sin preparadores físicos sin nutricionistas sí es que no no lo consigo totalmente y el último punto ya sobre ti es decir dónde pueden encontrarte dónde pueden seguirte encontraste un libro mi libro ahora mismo estamos a espera de volver a sacarlo pues mira dónde estoy yo yo estoy en Instagram obesidad esconde estoy perdón en Twitter obesidad esconde en Instagram Alejandra Castañeda y en Facebook Alejandra Castañeda doctora en psicología estoy en esas tres y luego en mi blog lo que la obesidad esconde vale pues lo voy a apuntar y dime si quieres añadir algo tú ya para finalizar yo por mí ya estaría yo vamos yo creo que que bien que pues mira una de las cosas que más que yo por lo menos a mis pacientes siempre le digo que creo que es fundamental por supuesto el ejercicio físico como te digo para mí la actividad física lo que sea luego el tema de las relaciones afectivas no hablo de novio hablo de tener buenas relaciones con la gente relacionarte con gente saludable que también ayuda mucho sobre todo el respeto al tiempo libre el tiempo libre tiene que ser sagrado el tiempo de ocio sagrado es tan importante como trabajar es el momento en el que recargamos en el que volvemos a coger energía y importantísimo 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 si no duermes mal vamos dormir descansar pues muchísimas gracias nos quedamos con esos consejos quédate ahora que podamos hablar fuera de micro se podría decir y nada hasta aquí el podcast de hoy un saludo y a seguir creciendo hasta otro día y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo en iVoox en iVoox en iVoox en iVoox en iVoox en iVoox